Los países capitalistas explotan las tierras y gente de los que ellos llaman países subdesarrollados. La mayoría de lo que se produce en estas tierras no es para el beneficio de sus gentes, sino para el consumo de los países ricos. Estados Unidos y la Europa del Capital son los únicos verdaderos culpables de la injusticia social. Organízate y lucha, no al G8, no a la globalización asesina. Vivimos en una época de globalización y con esto el monopolio de las empresas privadas. Los ricos serán más ricos, los pobres serán más pobres. Y con esto su historia se alimenta el poder. No a la globalización, no, 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 no a la globalización. No a la globalización, no, 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 al imperio del capital. Con el nuevo sus imperios, nueva policía habrá. Ya estamos a un paso de la policía mundial. Anarquistas, terroristas, te catalogarán y serán perseguidos a acoso policial. No a la globalización, no, 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 no. No a la globalización, no a la globalización. No a la globalización, no al imperio del capital. Y confirma que los tres heridos en las explosiones se encuentran fuera de peligro. Por cierto, que los familiares más directos de los heridos viajarán dentro de una hora rumbo al Cairo en el único vuelo programado hoy entre el aeropuerto de Barajas y Egipto. Y aquí en nuestro país socialistas y populares se acusan... ...ha sido asumida por un grupo de la red terrorista Alcalda. Ha sido asumida por un grupo de la red terrorista Alcalda. Ha sido asumida por un grupo de la red terrorista Alcalda. El peor terrorista, el sistema capitalista.